Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que trae para ti el universo signo de Capricornio. Para esta semana signo de Capricornio te dice el universo que has sido un buen jefe, una buena jefa, que vas a tener mucho éxito esta semana porque eres una persona que antes de tomar una decisión lo analizas, lo pones siempre sobre alguna tela de juicio, buscas algún consejo de alguna persona que ya haya hecho lo que tú vas a hacer y le ha funcionado o no le ha funcionado, empiezas a tomar esas ideas de los demás y te das cuenta que si das el paso que estás pensando te va a llevar a un gran éxito porque tú de antemano sabes que no puedes dar un paso sin antes haber conocido el terreno o esperar algún buen resultado de ello. Tú nunca andas por la vida con los ojos cerrados, así que va a ser una semana contundente de mucho éxito en donde vas a hacer el que manda, la que manda pero con buenas decisiones que te llevarán hacia un gran éxito. Esta semana signo de Capricornio. En la salud te dicen los ángeles que esta semana vas a empezar a tener un nuevo amor, eso quiere decir que esta semana los ángeles te van a ayudar a sanar el corazón, a sanar esas emociones que te dejabas, que te negabas, perdón, a dejar pasar esas emociones negativas, esas emociones que tú no permitías que llegaran a tu vida porque tenías todavía arraigado a un viejo amor en tu corazón y eso te afectaba emocionalmente, te tenía enfermo emocionalmente, signo de Capricornio. Pero esta semana el ángel, los ángeles del amor te acompañan en tu vida, te van a abrir esas maravillosas puertas en el amor, ese cupido va a empezar a flechar. Es más, me atrevo a decir que hay una persona a la cual tú quieres integrar en tu vida, pero no te atreves por miedo al rechazo. Te dicen los ángeles que esta semana ellos te van a estar acompañando, van a actuar en tu vida, si tú así lo quieres y así lo permites. Recuerda que los ángeles nos ayudan en nuestra vida, siempre y cuando seamos nosotros los que les pidamos ese apoyo del universo. ¿Ok? En el dinero te dice el universo que ha sido una buena semana y será una buena semana para que firmes ese maravilloso contrato, para que realices ese fuerte convenio laboral que te va a llevar al éxito. También te dice el universo que va a ser una gran semana para que apuestes ese dinero que tienes pensado invertir en ese gran negocio. Así que el universo te invita a que arriesgues. Es más, no vas a arriesgar porque va a ser un dinero invertido concienzudamente, que es lo que yo te decía. Tú no das un paso sin saber que vas a obtener un buen resultado. Así que esta semana va a ser una semana contundente para que tú puedas invertir, para que puedas asociarte, para que puedas hacer esa firma de ese convenio, de ese contrato, de esa compra y venta. Esta semana va a ser perfecta para ese tipo de negocios en el dinero signo de Capricornio. En el amor te dice el universo que esta semana debes de ser una persona creativa Capricornio. ¿Qué quiere decir? Que si hay una persona a la cual tú ya volteaste a ver, te hace cosquillitas en el estómago, te llama la atención, pues tienes que ser creativo, tienes que ser creativa para poderlo conquistar o poderla conquistar. Esa creatividad que a ti te caracteriza, debes de ponerla en práctica para poder desempeñar ese gran amor hacia esa nueva persona que vas a integrar en tu vida. Así que en el amor sé creativo, revive esa llama. Si eres una persona que ya está casada, revive la llama del amor. Renueven ese amor, que ese amor sea un amor verdadero, un amor nuevo en sus vidas, para que la llama quede encendida. Aún así, aunque hayan pasado ya los años, ustedes puedan revivir ese gran y nuevo amor. En tu suerte el día de hoy, tu día de la suerte es el día sábado, signo de Capricornio. Tu número de la suerte es el 6, el color es el rosa en cualquier tonalidad y la hora de éxito es a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana tú puedes citar a la gente para esa gran junta, para esa gran inversión, para esa firma de contrato, para esa compra y venta y vas a ver el éxito que vas a obtener esta semana, signo de Capricornio. En resumen, eres una persona creadora, exitosa, que no da paso sin huaracha, como se dice aquí en México. Eres una persona que esta semana va a conocer a su nuevo amor. También es una semana en donde puedes invertir y vas a tener mucho éxito y hay que encender la llama de la creatividad para que ese amor, si tú ya lo tienes, sea un amor renovado al 100%. La sugerencia esta semana, signo de Capricornio, es que conozcas al Dios Ganesha. Es un Dios maravilloso que rompe todos los obstáculos que puede existir en nuestras vidas. Es muy sencillo. Únicamente consigue una imagen de Él, como esta que yo tengo aquí. O la puedes bajar a tu celular, la vas a poner enfrente de ti y vas a decir Yo, nombre y apellido, me encomiendo a ti Ganesha, porque sé que eres poderoso y que todos los obstáculos que hay en mi camino, tú los vas a eliminar. Inmediatamente decir el mantra que es OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA OM GANAPATAYENA MAHA SHARARAM GANESHA En la caja de descripción te voy a dejar toda esta información, signo de Sagitario. Bien, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y todos los videos que yo suba inmediatamente te van a llegar las notificaciones para que vengas a ver la información o los horóscopos, el mensaje semanal que voy a estar subiendo a lo largo de estos días. También te invito a mi cuenta de Facebook, me puedes encontrar como Tienda Esotérica Lanza de Luz, ahí todos los días martes a las 10 de la noche, hora de México realizo transmisiones en vivo para que tú le puedas preguntar al tarot lo que tú quieras y él te va a responder esa inquietud o esa duda. También si tú deseas una consulta personalizada, yo te invito a que me envíes un inbox y podamos agendar esa maravillosa consulta. Que seguro estoy, te cambiará la vida, signo de Capricornio. Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz, que esta semana sea contundente, exitosa y que todos los planes de negocio, de amor y de familia te resulten al 100% signo de Capricornio. Hasta la próxima.